sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el diario tendremos que admirar a por joven en paramo dorado por un rato derivar cinco cangrejos oscuros encontrar las velas del final de rockliss en paramo dorado y reírme muy espíritu de paramo dorado vamos a hecho la vela temporada se encuentra en la primera en la parte derecha justo después de ascender la segunda se encuentran desde el primer espíritu la tercera se encuentra antes del templo roto y la cuarta se encuentra en frente del templo roto para la primera misión tendremos que derribar cinco cangrejos oscuros para ello en este caso tendremos que utilizar los cangrejos que veamos en muchas secciones de paramo dorado y tendremos que derribarlos una vez derriba la cantidad de cinco y con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que admirar el largo joven en paramo dorado por un rato para ello en este caso tenemos que dirigirnos a la parte derecha de la zona en la cual hemos descendido y nos encontraremos con este árbol el cual tenemos que admirar durante un minuto una vez pasa el minuto podría la misión estará completada muy bien vamos a la siguiente para nuestra misión tendremos que dirigirnos al arco olvidado para ello en este caso desde la zona en la cual hemos descendido tenemos que dirigirnos a la parte derecha y nos encontraremos con este especie de barco o bote en el cual nos sentaremos para poder dirigirnos a esta zona una vez llegada a esta zona tendremos que dirigirnos hacia el gran arco iris que veremos en la parte del fondo y nos dirigiremos a la parte izquierda y una vez llegados al final de arco iris con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para nuestra siguiente misión tendremos que reírme muy espíritu en paramo dorado para ello en este caso tenemos que dirigirnos a la parte derecha del propio mapa y nos encontraremos con una cueva en la cual dentro estará el espíritu que hay que revivir lo reviviremos y es un espíritu fragmentado una vez completada el espíritu con ello la misión estará completada muy bien y esas serían las 4 misiones del día de hoy 6 de febrero de 2022 ha sido todo un placer poderles ayudar muchas muchas gracias chicos por todo el apoyo y ahora vamos con los saludos un saludo muy especial para yo sepate gatito comediante gabriela arias esther garcía tango source dinero y lópez cruz o bueno manuel sogoviano y 0 092 carolina maruri y saca e is por haber comentado en el vídeo anterior muchísimas muchísimas gracias chicos por todo el apoyo gracias por todo gracias por todos comentarios los cuales he podido responder en esta ocasión lo cual me hace muy muy feliz conmigo será hasta la próxima no sé mucho ya no veremos después pero verlos en el día de mañana nos vemos nos vemos